Entre marzo y mayo el desempleo femenino alcanzó los niveles más altos desde el 2012, pero existen otras oportunidades para las mujeres en aquellas ocupaciones que por años han sido realizadas solo por hombres. ¿Cuáles son estos nuevos oficios? Ponga atención a la siguiente nota. Llegan en bruto y nosotros lo trabajamos por completo. Trinidad está en medio de los arreglos de un parachoque. Tiene 23 años, es una de las tres mujeres que se capacitan en este curso de reparación y pintura automotriz. Al principio necesitaba estudiar algo y opté por pintura. Cuando llegué ya el mundo cambió, descubrí una profesión muy linda, muy bonita y no hay hartas mujeres en este rubro, aunque no parezca. Colocando el empaime, el tablero, las canalizaciones. Belén revisa las últimas conexiones que realizó. Está a punto de cumplir 25 años y es la única alumna en este taller de instalación eléctrica fotovoltaica. Me siento halagada, entusiasmada, porque nunca pensé en entrar en un lugar donde ya era para solamente hombres. Y poder estarlo es algo para mí genial. Ambas jóvenes eligieron capacitarse en trabajos que hasta hace menos de una década eran exclusivamente masculinos. Hoy se han transformado también en nuevos oficios femeninos. Todos los oficios, todos pueden ser realizados igual de bien. Por una mujer, por un hombre, por ambos, colaborativamente. Y por tanto cualquier discriminación que se haga en función del sexo, muchas veces termina siendo injusta. En 2017 se capacitaron 40.000 mujeres por el CENSE y aunque la mayoría lo hacen ocupaciones más femeninas. La incursión de ellas en nuevos oficios va en aumento, como mecánica automotriz, gaspitería, electricidad, incluso en la minería. Ellas se están insertando de manera espectacular, sin ninguna diferencia en la capacidad de desempeñarse en el mundo laboral respecto de los hombres. Por lo tanto es muy positivo lo que se está generando aquí. Trinidad fue mamá a los 16 años y tuvo que postergar sus estudios. Marcada por una familia dedicada a la construcción, se decidió por este oficio en el rubro automotriz. Me llama la atención, me gusta la artesanía y esto de ser artesano, nosotros somos artesanos. Nosotros tomamos una pieza en bruto y la empezamos a trabajar y a moldear como a nosotros nos parezca. Belén fue mamá a los 19, estudió contabilidad pero no encontró trabajo en esa área y quiso probar en este nuevo rubro. Sí, se lo recomendaría a otras mujeres porque es bonito, entretenido, una segunda casa y se puede salir adelante. El desempleo femenino llegó al 8,1% entre marzo y mayo, el nivel más alto en los últimos seis años. Estos cursos, que se imparten de manera permanente, entregan nuevos oficios para las mujeres y ofrecen más oportunidades de inclusión laboral para ellas. Estos cursos, que se imparten de manera permanente, entregan nuevos de las mujeres y de las mujeres y de las mujeres.